La otra, sus obras continuarán y esas obras continúan en forma de memoria. ¿Cuándo vamos a olvidarnos de eso, santos? Mirar a tu abuelito lanzar en la presencia, ¿cuándo vamos a olvidar eso? Van a pasar los años y vamos a comentarle como testimonio a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos que conocimos un hombre que aun cuando estaba ya avanzado en edad, viejito, danzaba en la presencia de Dios. Pero esa no es la única obra de él que continúa. Yo nunca voy a olvidar. Y no sé cuántos les tocó mirar esto. Pero a veces él andaba caminando las calles y se encontraba con alguien, lo paraba y le comenzaba a predicar del Señor. Recuerdo muchos años atrás, cuando estábamos haciendo marchas en contra del aborto. Fuimos a una de esas marchas. Y nunca olvidaré un comentario que me hizo el hermano Fred Griffith, pastor en Lake Elsinore. Se me acercó y me dijo, Es tremendo, hermano Chuy, es tremendo. Venían caminando dos hombres y él quiso hablarles del Señor y lo ignoraron. Siguieron caminando los dos hombres y él caminó bien rápido, fue y los agarró. Y los forzó a que lo escucharan predicar. Y dijo, es tremendo, hermano Chuy. Pero él puede hacer eso porque él es anciano. Yo no puedo hacer eso. Y varios, recordamos, a varios nos tocó mirar cuando él andaba en las calles, a veces colectando botes de soda, ¿recuerdan? Es que otra de sus obras fue que fue muy esforzado, muy trabajador, ahorraba su dinero, lo protegía. Ahí hizo chamarrita a veces, ¿verdad? Entonces le tocó mirar que guardaba su dinerito y danzaba. Me daba ofrenda de ese ahorro, me sacaba de 10, 15, 20 dólares. Wow. Sí. Danzaba en la presencia del Señor, predicaba la palabra del Señor, era trabajador también. Ofrendaba. Otra memoria y otra obra que nos deja a nosotros, es que cuando tenía que aconsejar, no se detenía. A mí muchas veces me aconsejó. En tiempos inesperados, a veces estaba yo en la casa de mi suegra y se me acercaba. Y él tenía una frase que muchos vamos a recordar. Se acercaba de repente a un grupo de gente y decía, arrepiéntense, Cristo les ama. ¿Cómo olvidar esas memorias, esos ejemplos? Y ustedes son testigos. Ustedes quizá miraron eso mucho más que yo lo miré. Que con tanta confianza, él se acercaba y aconsejaba cuando era tiempo. Vaya conmigo a Salmo 48, versículo 14. Y ya voy terminando mis palabras. Así para dar tiempo a lo que sigue. Salmo 48, versículo 14. Él caminó con el Señor y caminó con todo su corazón. Y como hablaba nuestro hermano, él está en un mejor lugar en esta hora. Él está en un mejor lugar en esta hora. Y para él el morir fue ganancia. Yo sé que hay dolor y imagino que hay tristeza. Y conforme pasen los días, la semana, los meses, van a llegar esas memorias y vamos a llorar. Y ¿sabe qué? Es bueno llorar. No se detenga. Nunca se detenga si siente llorar. Es bueno llorar. Dice la palabra del Señor. Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Esa consolación viene de parte de Dios, pero también viene de parte de sus hijos y de sus hijas. Si tú no lloras, ¿cuándo le vas a dar una oportunidad a tu ser querido que llegue, que te abrase, que te aliento, que te dé palabras de ánimo? ¿Por qué? Perdemos una oportunidad cuando no lloramos. Llorar. Es bueno llorar. El Señor nos ha permiso, Él mismo lloró en una ocasión. Y se ha cumplido la siguiente escritura. En la vida de nuestro abuelito, de nuestro hermano Chuy. Dice así Salmo 48, 14. Porque este Dios, es Dios nuestro. Eternamente. Y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Es que la vida no termina aquí. Hay algo aún más allá de la muerte. Él nos guiará. Qué hermoso. La guianza de Dios no está limitada en esta tierra solamente. Aún cuando pasamos esta vida, Él nos guía a su presencia. ¿Por qué no damos un aplauso fuerte al Señor Jesucristo? Aleluya. Aleluya. Hermanos, los amamos en el Señor. Lo digo de todo corazón. Los amamos en el Señor. Y damos un abrazo a cada uno de los que están aquí. Hilario, Dios te bendiga. Gusto mirarte. Santos, gusto mirarte. Tío Esteban, gusto mirarlo. Tía Estela, gusto mirarlo. Araceli, gusto mirarte. Si está Araceli, tiene que estar Jesse. Jesse, gusto mirarte. Y podría seguir con todos, pero son muchos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Entrego el lugar a nuestro pastor Alfredo Tienda. Para que él siga con lo que continúa. Que lo diga. Amén. ¿Alguien trae muchachos para ti? Dios los bendiga en esta tarde. Es un gran privilegio ser hijo de Dios. Es un gran, gran privilegio ser hijo de Dios. Amén. Amén. Nuestro hermano Chuy nos dio el ejemplo. Salía y recogía botes. Era muy inquieto. Le gustaba trabajar. Amén. Camino hasta que ya no pudo caminar por su salud. Ya no pudo. Pero era muy, muy, muy. Le gustaba caminar. Le gustaba caminar. Y que... Gracias al Señor que... Yo me acuerdo cuando... El tiempo de danzar con él. Todavía tenía las fortalezas para hacerlo. Cuando... Los cantos de Sion. Él comenzaba a danzar con los jóvenes. El... El ancianito entre los jóvenes. Wow. Que tremendo. Y a veces aún los hermanos mayores. Nomás lo miraban. Miraban ahí canzando. Alabando a Dios. Y nos marcó. Nos dio un buen ejemplo. Amén. Nos dio un buen ejemplo. Como... Aún en nuestra vejez. Poder caminar con el Señor. Amén. Hablan su Biblia a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Verso... Catorce. Mateo capítulo 22. Verso 14. Yo sé que vienen... Cansaditos. Que no vamos a estar muy... Largo. Aún esto no estaba programado. Para compartir... Mensaje. Pero... Mirando que... Ah... El cuadro... Se prestaba para... Compartir... Un mensaje de la palabra del Señor. Amén. Pónganse de pie... Mateo capítulo 22. Verso... Catorce. Bienvenido todos... A la casa... Del Señor. Amén. Dice... Porque muchos... Son llamados... Y pocos... Escogidos. Una vez más... Una vez más... Porque muchos... Son llamados... Y pocos... Escogidos. Padre celestial... Ponga mis labios... En mi mente... Ayúdame... Compartir... Este breve mensaje... A tu pueblo... En nombre todopoderoso... Del Señor Jesucristo... Del Señor Jesucristo... Amén... Amén... Todavía... Después de este... Este breve... Enseñanza... De decir... Tiene... Que decir algo... De... De su padre... De su abuelo... En... 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 En Dios... Es un... Gran... Privilegio... Hijo de Dios... Es un gran... Privilegio... Ser... Hijo de Dios... Es un gran... Privilegio... Ser... Llamado... Por Dios... Un millón... Pero... ¿Dónde están los otros seis? ¿Dónde están... Todos esos seis... Millones? Un millón... Es... Se millones... Es mucho... Mucho... Cien millones... Es mucho... Y vamos a decir... Un... Un millón... Son... Llamados... Hijo de Dios... Pero no llega... Hasta ese número... Pero vamos a... Un número redondo... Los otros... Seis millones... ¿Dónde están? Son... Criación de Dios... Pero no son... Escogidos de Dios... Por eso dicen... Mirar... Cuán... Amor... Nos ha dado el Padre... Que... Que seamos... Llamados... Hijos... De Dios... Es un gran... Es un... Club... Exclusible... Amor... Ser... Llamados... Hijo... Hijo... De Dios... En muchos... Toman en poco... Ser... Llamados... Hijo... De Dios... Pero es... Un gran... Privilegio... Que el Señor... Te... Escoge... Que te ha... Escogido... Ser... Hijo... De Dios... Por eso... El mundo... No nos conoce... Porque... No le conoce... A Él... No le conoce... Hay muchos... Dicen que conocen... A Dios... Pero realmente... No conocen... A Dios... Porque... No nos conoce... A Él... Muy amados... Otra vez... Repitan... Juan... El apóstol Juan... Una vez... Repita... Lo que dijo... Escribió... Verso 1... Muy amados... Ahora... Somos... Hijo de Dios... No seremos... Hijo de Dios... Ahora... Somos... Hijo de Dios... El gran privilegio... Es ser... Hijo de Dios... Como hermano... Chuy... Alvarado... Amén... 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 Gloria a Dios. Qué privilegio tan tremendo. En partir del cuerpo. No hay duda. Va. Con el Señor. Por eso. Juan capítulo 14. Nuestro hermano Juan. Recalcó. Era. El apóstol de la conexión divina. Juan 14. Uno. No se tuve en Dios el corazón. Creer en Dios. También creer en mí. En la casa de mi padre. Muchas moradas hay. Wow. A partir de este. Cuerpo. Vas a un lugar. Celestial. De descanso. Tremendo. Pero. Para ir a ese lugar. Porque no cualquier persona va a ir. Va a entrar. No cualquier persona. Va a ser los escogidos. Aleluya. Últimamente el Señor. El Señor. Ha dicho. Yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Y sabe que. Nunca hemos mirado. Tantas muertes. En un periodo de tiempo. Tan corto. No. Estamos hablando de unos. De lo. De lo que. Conocemos. Como cincuenta. Hermanos. De la fe. Que antes. El Señor. Los ha recogido. Y es como. El Señor. Nos está anunciando. Vengo pronto. Vengo pronto. Vengo pronto. Vengo pronto. Y ha venido. Y lo que. Lo que está pasando ahorita. Es un preludo. Que nomás está. Avisando. Le está diciendo. Vengo. Y estamos mirando. Delante de nuestros ojos. Estamos mirando. Uno. Tras otro. Tras otro. Tras otro. Tras otro. Tras otro. Que se han ido. Con el Señor. Viernes pasado. Estuve en un servicio fúnebre. Este viernes. El viernes pasado. Ahora. Otra vez. Otro viernes. Otro. Otro servicio fúnebre. Tan seguido. Así. Tengo 67 años. Y esta es la primera vez. Que he mirado. Tantos hijos de Dios. Que han. Se han ido. Con el Señor. Porque nunca voy a decir. Que se murieron. Como no murieron. Porque. Mateo capítulo 22. Verso 32. Dice. Yo soy el Dios. De Abraham. Y el Dios. Y el Dios. De Jacob. Dios no es. Dios de muertos. Si no de vivos. Amén. Amén. Dios de Dios. Nosotros. En 2012. Tuvimos en Hebrón. Donde está. Él. El. Búlcaro. De Abraham. Y Sara. Isaac. Y Rebeca. Jacob. Y Lea. Ahí está. Ahí está. Los sobrúculos de Dios. La cueva. De Macfila. Ahí está. Los sobrúculos. Pero no más. Le. El. Tarbonáculo. El. De carne. Que. Usó. El. Hijo. De Dios. Este es. El. Tarbonáculo. Que. Usó. El. Hijo. De Dios. No. No más. No estamos. Mirando. El. Tarbonáculo. Que. Usó. El. Hijo. De Dios. De. El. Veradero. Chuy. Adilón. Alvarado. Gómez. Amén. Ese es. No más. El. Tarbonáculo. Su. Alma. Está. En. Paraíso. Con. El. Señor. Gracias. Al. Señor. Es un gran privilegio. El. Señor. Dice. Yo soy. Dios. De muertos. Si no. De vivos. Es. Es. Privilegio. Del. Hijo. De Dios. Como. Dijo. Vamos a. Filipenses. Capítulo. Verso. Veintiuno. Dice. Para. Para. Para mí. El vivir. Es. Cristo. Y. El morir. Es. Ganancia. Porque. Pablo. Ah. Pablo. Escribió eso. Porque. Para mí. El vivir. Es. O sea. El. Hijo. De Dios. Que. Está. Dentro. De nosotros. Para nosotros. El. Vivir. Es. Un. Gran. Privilegio. Ser. Llamado. Hijo. De Dios. Dios. Es. Estar. En. Un. Exclusivo. Un. Especial. Muchos. Te. Expecian. Ese. Club. Especial. De ser. Hijo. De Dios. Pero usted sabe. Entrar a un club. Tiene que ser. Iniciado. Tiene que pagar. Cota. Tienes que. Ser. Iniciado. En ese club. Especial. Y nosotros. Cuando nos arrepentimos. Y somos. Bautizados. En el nombre. Que sobre todo. Nombre. El Señor. Nos. Inicia. Nos. Mete. En ese. Club. Especial. De ser. Llamado. Hijo de Dios. Gracias al Señor. Dale un aplauso al Señor. Gracias 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 al Señor. Gloria a Dios. Hijo de Dios. Gracias al Señor. Mirar. Cuán amor nos ha dado el Padre. Que se llame. Llamados hijos de Dios. Pero. Cuantos. Ignoran. Ese privilegio. Tan tremendo. Deuteronomio. Deuteronomio 7.6. Deuteronomio. Deuteronomio. Deuteronomio 7.6. Dicen por qué. Tú eres. Pueblo. Santo. Al Señor. Tu Dios. el Señor de Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la de la tierra el Señor escogió a Israel para ser un pueblo especial pero no no lo queda allí también en 1 Pedro 2 9 lo aplica ahora la iglesia fíjense este club especial más vosotros sois linaje escogido cuál es la palabra que estamos marcando escogido 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 soy linaje escogido real sacerdocio que es la palabra real la palabra real es como un rey con su atrio con sus seguidores y los que están en ese atrio son gente real gente de un reino real estaba hablando estaba hablando a algo especial real estaba hablando de un reino como un rey que ha escogido a sus sus servidores y les ha dado el título no nomás son sacerdotes son real sacerdotes o majestuoso algo maravilloso algo como un atrio de un rey rico porque estamos sirviendo a un rey rico quien subirá al monte del señor quien será en su su santidad el limpio de manos y el puro de corazón quien subirá al monte del señor y quien estará en el lugar de su santidad el limpio de manos y puro de corazón pero al final capítulo 24 salmo 24 miren lo que dice salmo 24 verso 10 quien es el rey de gloria el señor de los ejércitos el es el rey de la gloria y usted como hijo de dios es parte de ese rey de la gloria son real sacerdocios pueblo gente santa pueblo ha querido algunos hijos de dios tienen temor o tienen vergüenza soy hijo de dios orde por tengo que ir al templo soy hijo de dios oh hijo si el señor te ha amado y te ha seleccionado te ha elegido dale gracias al señor porque muchos son llamados y pocos los escogidos para decir oh soy hijo de dios no hijo es algo tremendo es algo especial juan capítulo 15 a veces a veces tenemos escuchamos que muchos dicen oh el día que yo encontré al señor yo entregué mi vida al señor no sabes lo que estás diciendo mira lo que dice aquí juan capítulo 15 verso 16 no me elegiste vosotros a mí mas yo os elegí a vosotros wow es correr como vamos a ponerlo que no es un presidente y el presidente tiene el privilegio escoger lo que ellos quieren para ser parte de su gabinete o parte de su presidencia oiga el día que esa persona es seleccionado para ser parte del gabinete parte del gobierno del presidente presidente para ser una persona común y se hace alguien especial porque el presidente lo escogió y tienen privilegios especiales no más por ser seleccionado por el presidente o por un rey o por bien ministro no más por ser hijo de dios yo sé que están casaditos pero un día de estos este tarmonáculo se va se va vamos a salir de este tarmonáculo miramos aquí miramos aquí el ejemplo enero 16 2021 fue el día que el hijo de dios el verdadero hijo de dios de chui al verano salió a estar con el señor wow hijo es un lugar especial hay testimonios cuando gente hijo de dios han partido de este mundo y han 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 ido a un éxtasis pero el señor no no les permite entrar regresan para atrás a su tarmonáculo uno testimonio especial hermano cepeda hermano cepeda que tuvo un accidente y en el accidente él salió del cuerpo y voló su alma voló y entró un lugar hermoso bueno el señor dijo todavía no existía pero hermano cepeda regresó con un llanto con un lloro él dijo ya no quiero estar aquí el lugar donde yo miré lo sentí era algo muy hermoso ya no quiero estar aquí hijo de dios cuando has experimentado has probado la gloria del señor la hermosura del señor wow pues dice gracias que el señor me seleccionó y me eligió ser hijo de dios dale gracias al señor amén dale gracias al señor hijo de santo hermoso cierro con esta segunda de corintios capítulo doce dice doce uno ciertamente no me es conveniente gloriarme más vendré a las visiones y las revelaciones del señor conozco 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 a un hombre en cristo era el pablo era pablo que estaba hablando pero en su humillación conozco un cristo un hombre en cristo porque por eso el señor lo usó en una forma tan grande porque reconoció su humillación se humillaba se humillaba fue un hombre humilde espiritualmente humilde que hace catorce años sin el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe fui arrebatado hasta el tercer cielo hijo de Dios así como hay primer cielo hay segundo cielo y hay tercer cielo donde está el señor el señor jesucristo sentado en su trono ahorita está sentado en su trono amén hay el tercer cielo que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir oiga Pablo miró cosas tan tremendas tan maravillosos él no lo puede no podía describir él fue al tercer cielo en su alma se fue al tercer cielo ese lugar existe hijo de Dios existe pero también existe el otro mundo oscuridad de condenación de infierno pero no queremos ir a ese lugar queremos ir con el señor pero si vas como dice el comercial de don't leave home without it don't leave home without it ¿cuántos se acuerdan de ese comercial nadie don't leave home without it traducido en español no saltas no sales de la casa sin él no sales de tu casa ahora te digo no salgas de este mundo sin él porque si sales de este mundo sin él no hay esperanza para ti no más hay esperanza para los que están en Cristo lo que tienen el privilegio ser llamados y escogidos ser hijos de Dios gracias al señor que tremendo por eso dice que apartará nos apartará del amor de Cristo que nos apartará a veces pasamos por cosas difíciles vas a pasar por tribulación angustia persecución hambre desorden peligro cuchillo vas a pasar por sufrimiento y van están determinados nada me va apartar de la voz de Cristo o ser llamado hijo de Dios amén gracias al señor nada que nada te aparta ser llamado hijo de Dios no tomar en poco ser llamado hijo de Dios es algo tremendo es algo maravilloso es un club exclusivo especial no más los real sacerdotes van a entrar no más el pueblo escogido especial va a entrar a ese lugar celestial todos los demás hay condenación y miseria y angustia y dolor para siempre si ya has pasado un día de pesadilla que todo te va a amar ¿cuántos has tenido esas clases de Dios? todo va a amar wow es un día de pesadillas wow y bien tremendo ¿sabe qué? ese es un pedazo de pastel comparado a la angustia y las pesadillas que no ser escogido de Dios hijo de Dios hay que decir señor yo quiero ser escogido no más tú me puedes escoger no más tú me puedes elegir ser llamado tu hijo no depende de ti depende en él Dios le bendiga porque está de pie Padre se deschale en tu nombre todopoderoso en nombre del Señor Jesús cuando ya se pasa y está cuando ya se pasa cuando yo estaba era era el servicio militar nos nos salí nos 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 ponían en 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 línea para a ver si estamos ahí cada mañana como las cinco y media seis de la mañana temblando de frío muchas veces temblando de frío como las seis de la mañana me tocó la infantería que me tocó algo duro algo difícil y nos cada mañana nos llamaban por nuestro nombre a ver si estamos ahí aunque ellos también estaban ahí porque querían saber que usted contestaba presente ahora vamos a escuchar el canto cuando ya se pase lista cuando ya se pase lista cuando las trompetas suelen en aquel día final y que la alma eterna rompa en claridad cuando las naciones salvas a su patria y que sea pasada lista y ella está cuando allá se pase lista cuando cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista a mi nombre yo feliz responderé cuando dicen que estemos alborado presente estela alborado presente y todos los demás y su gloria salvadora no presente cuando los llamados entren a sus señas y que sea pasada lista y ella está cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista a mi nombre yo feliz responderé es un lugar especial cuando se pase lista pase en su nombre afuera tienda pero decir presente trabaquemos por el maestro desde el alba visto siempre hablemos de su amor y fiel bondad cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se se ya y que sea pasada lista y él está cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista a mi nombre yo feliz responderé gracias 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 lista ese día viene día viene cuando quieren escuchar su nombre allá cuando pase la la pase lista cuando pase la lista cuando dicen su nombre pueden decir amén presente soldados del señor presente gloria a dios por eso dice en en segundo de timoteo capítulo cuatro he peleado la buena batalla peleó la buena batalla hermano chuli peleó la buena batalla he corrido la carrera he guardado la fe él y acabó y usted nosotros sigo seguimos corriendo nosotros seguimos peleando la buena batalla no desmayen hijos no desmayen porque ese lugar es seguro así como están seguros sentados aquí así como están aquí es seguro el reino de dios es seguro cuánto quieren mirar al señor pues muérense y estaba una maestra una maestra un escuelo dominicano dice cuánto quiere ir con el señor cuánto quiere ir con el señor y todos levantaron su mano y estaba un niño atrás sentado levantó sus manos y la maestra del escuelo dominical le dijo niño no quieres ir con el señor el niño contestó sí pero todavía no me quiero ir es un lugar seguro el señor jesús le bendiga cuánto más lugares el señor te bendiga y te guarda por los que están escuchando la grabación el señor te bendiga y te guarda haga resplanecer el señor su rostro sobre ti y hay de ti mis licorios el señor alza ti su rostro ponga en nosotros paz en el nombre del señor de Cristo amén